de su programa Voces Libres desde Chetumal, Quintana Roo, para el mundo, a través de Zonavit.tv. Vicky, muy buenas noches. Buenas noches Mayra, buenas noches a todos nuestros amigos que nos ven del otro lado de sus pantallas, de sus teléfonos celulares, de sus computadoras. Gracias por estar una vez más con nosotros en Voces Libres. Y Vicky, pues hoy estamos de fiesta, de manteles largos, amigos. Les he de comentar que ya el canal tiene 5 años, y este programa ya tiene, ya vamos para 2 años, y es la primera vez que tenemos el grato honor de contar con una reina, una princesa, pero sobre todo una hermosa niña. La verdad es que yo sí estoy impactada, a pesar de ser tan chiquita, porque han de saber que ella tiene 10 años, les quiero presentar a Ariadna Rihanna Vargasón. Bienvenida, Rihanna. Muchas gracias. Porque así te dicen, ¿verdad? Sí. Rihanna. Sí. Qué bonito nombre. No, a ver, aparte de que ella es una niña muy hermosa. Pero pues vamos a platicar un poquito, Rihanna, cuántos años tienes, en qué escuela vas. Coméntanos un poquito de tu ya larga vida de 10 años. Bueno, yo tengo 10 años, estudio en la escuela Belisario Domínguez, voy en quinto grado. Me encanta la matemática, me encanta hacer cuentas. Si me das una sopa de letras, te lo resuelvo en 5 minutos. ¡Guau! Me encanta también ciencias naturales, me encanta cuidar al medio ambiente. Oye, eso sí me sorprende porque muy pocos niños y creo de que bastantes... El coco siempre son las matemáticas. El coco de nosotros, y no solamente de nosotras, sino de muchos, son las matemáticas, Rihanna. Fíjate, siempre hemos por ahí de que... Y nos encontramos una chiquita que dice que le encantan las matemáticas. ¿Cómo es que nace esto? ¿O ya lo traes tus papás? ¿Cómo fue de que te empiezan a gustar las matemáticas? Bueno, como bien dicho, a muchos niños no les gusta. Mis papás me... mis papás eran muy buenos en matemáticas, sacaban buenas calificaciones siempre. Ah, es herencia entonces. Sí. Y, pues, me encanta hacer cálculos porque, pues, si vas a la tienda, te das cuenta cuánto es y puedes hacer cálculos rápidos. Y sobre todo eso, fíjate, cuando vamos luego al súper tenemos que empezar a contar. Si no llevamos calculadora o algo, empezamos con deditos y nos faltan dedos luego para sacar cuenta, Rihanna. Sí. Y para ella debe ser facilísimo. Entonces, ya sabemos, amigos, cuando vayamos al súper le vamos a pedir a Rihanna que nos acompañe también. Pero fíjense, amigos, que Rihanna nos acaba de decir que ella está en la Escuela Belisario Domínguez. Y la Escuela Belisario Domínguez, a todos los que nos ven más allá de las fronteras, les queremos decir que la Escuela Belisario Domínguez fue la primera escuela que se fundó en Chetumal, en la ciudad de Chetumal, antiguamente Payobispo. Y esa escuela tiene historia. En esa escuela estudiaron muchos de los que ahora han ocupado cargos especiales en la política del Estado, que han sido diputados, gobernadores, presidentes municipales. ¿Qué sientes tú en la Belisario Domínguez? Cuéntamelo todo. Aparte de ser muy bonita escuela, los profesores son muy buenos enseñando sus materias. La verdad, todos los profes de ahí me caen súper bien. Ya se sacó un 10. Sí. Y aparte decir a un niño que le encanta su escuela es muy difícil, ¿eh? Y me encanta mi escuela, me encantan mis amigos. Mis amigos es la gran parte de mí, la verdad. Oye, ¿y cuántas amigas, amigos tienes ahí? ¿Eres popular? No tanto, la verdad. Debe ser popular. Debe ser popular. Estoy viendo aquí muchos trofeos, muchas medallas, muchas bandas. Fíjense que aquí tenemos, cuando Rihanna llegó cargada con todas estas cosas, a mí me sorprendió mucho. Sí, la verdad, a mis papás no creen que haya hecho este logro, la verdad, sin... ¿En tan poco tiempo? Sí. Cuéntanos, ¿a qué edad empezaste? Empecé a los tres años. ¡Wow! Hasta ahorita. Pero fíjate, es... ¿Cómo es, amigos, de que podemos combinar nuestro niño, nuestra niña, el estudio con el baile, el canto, los concursos, que eso es muy importante? Porque hay que recordar que nuestra educación es primordial para todos nuestros niños y aquí la segunda parte yo creo que importante de Rihanna es la parte educativa de que ya estás. Estás en quinto grado. Sí. ¿Y cómo va la escuela? ¿Cómo van tus calificaciones por ahí? Mis calificaciones están súper bien. Mis papás no tienen ningún problema conmigo. Cuando me dicen, me prometen sacar buenas calificaciones, ellos ya saben que siempre voy a sacar buenas... Oye, cuéntame, cuando ellos... ¿De quién nace la idea de instituto? ¿Te has puesto a decir, mamá, yo quiero concursar en esto? ¿O son tus papás los que dicen, a ver, vamos a inscribir a Rihanna porque ella es muy inteligente, porque ella es muy bonita, porque ella no le tiene miedo a la pasarela? ¿Cómo nace esa idea de concursar, de competir? Yo cuando era pequeña veía un programa que era de una ratoncita bailarina, me encantaba. Yo siempre le decía, mamá, mamá, yo quiero ser de esas personas. Y cuando estaba en el carnaval, yo siempre le decía a mi mamá que algún día iba a estar en un carro alegórico. Siempre se lo decía y pues... ¿Lo conseguiste? Sí. Pero hablando un poquito de esto, hay que ver la historia detrás de ello. Rihanna, sabemos que has estado en varios concursos, no solamente de carnaval, sino has tenido otras participaciones. ¿A qué edad comenzó esta parte tuya, aparte de la educativa, el de estar en un concurso? Fue a los tres años. ¿En serio? Sí. ¿Y qué fue el concurso? ¿Cómo fue eso? Fue una pasarela, fue esta coronita, gané tercer lugar y me encantó ganar, o sea, porque la primera vez en concursar y ganar es lo mejor para mí. Fuerte un tercer lugar no es bueno ni tampoco malo, pero me encantó ganar. Cuando te colocaron esa coronita, ¿qué sentiste? Sentí mucha alegría de que al fin podría tener una corona, mostrárselo a mis amigos. Y después de eso, ¿qué vino más? ¿En qué otra cosa competiste? Compatí en otra pasarela, pero esta fue cuando ya tuve cinco años, gané segundo lugar, esta coronita y me encantó. Y ya es un poquito más grande que la primera, digo. La corona de primera, la primera vez, ganó tercer lugar, la corona de tres años. De tres años. De tres años. De tres años. Y la segunda corona a los cinco años. Sí. Y después de esta, ¿cuál más viene? Viene esta coronita. Gané también, esta la gané, está en modelaje, pero fue modelaje en fotografías. Fue en fotografías y me encantó, esta gané tercer lugar y me encantó ganar. Entonces, ¿eres muy fotogénica? Sí. Sí. No, y aparte de eso, amigos, déjenme decirle que como ustedes la están viendo, a que la vean en persona, es una niña muy hermosa, de que eso hay que reconocerlo también. Pero aparte de esto... Es una niña muy alta para tener diez años, Mayra. Aparte. O yo estoy muy chaparrita. Bueno, claro. No, pero diríamos de que Rihanna sí es una niña alta. Pero aparte, fíjate, lo que me gusta más, Rihanna, y creo de que a nuestros amigos le ha de sorprender, esa combinación de que puedas tener. Que la parte fundamental, bueno, es tu escuela, que te gusta, que te gustan las matemáticas, que muy pocos niños lo hacen, que te gustan las ciencias naturales, te gustan el modelaje, te gusta estar participando en los carnavales, pero aquí hay algo muy importante que tú comentabas al principio y que yo quiero de que me platiques un poco más sobre el cuidado del medio ambiente, por lo cual, bueno, nos comentabas, te gustan las ciencias naturales. Sí, el medio ambiente ahorita está en un medio de estar contaminado y eso nos provoca tanto a nosotros como al medio ambiente y yo a mí me gustaría que fuera, que ya no dejemos, que dejemos de contaminar nuestra ciudad. Nuestra ciudad es parte de nosotros. Aparte también tenemos que cuidarlo. Oye, Rihanna, yo veo aquí una corona inmensamente grande. Sí. Esta, ¿cuándo te la ganaste? Yo me la gané en el 2017, fue la reina del carnaval. Ah, es porque fuiste reina del carnaval. Reina infantil del carnaval. Reina infantil del carnaval. Les quiero decir que esta corona pesa, ¿eh? Fácil, pesa un poquito más de un kilo esta cosa. ¿No te cansaba? Sí, la verdad sí. Un poquito. Oye, ¿y con la corona puesta bailabas y todo? Sí, obviamente. Velo, Mayra. Pero fíjate, aparte de coronas de la que estamos viendo y de fotografía de escuela y todo esto, también tenemos de que has participado en conducción. Coméntanos un poquito cómo fue ese proceso. ¿Qué hiciste en este concurso? Bueno, aquí está la medalla. Gané primer lugar. Y bueno... Y aparte también, un cheque. Sí. Aquí, como pueden ver, es un chequesote. Sí. Bueno, antes de participar, yo le dije a mi mamá, mamá, yo quiero estar en la televisión. Yo quiero estar como varios que cantan en la tele. Yo quiero estar allá. Me dice. Y le digo, ¿por qué no me metes a un concurso? Y me dijo, pues sí, vamos a practicar. Bueno, es que tiene una mamá que está atenta y pendiente en lo que sus hijos quieren, por supuesto. Y ahí está la medalla. Y este concurso, ¿con cuántos competiste? Competí... Fueron tres rondas. En esas tres rondas quedé de primera y gané primer lugar, pero fueron ensayos súper improvisados. Y fue muy difícil. Muchos niños dijeron ganar, pero... Se quedaron en el camino. Sí. Y por lo cual también te otorgaron este cheque. Sí. Que es de mil pesos. Bueno, eso nos quiere decir que ya Rihanna tiene para invitarnos las hamburguesas. Sí. Ah, podemos hacer cobrarle el cheque. Pero fíjate qué importante es, Vicky, amigos, Rihanna, de que nuestros niños se sientan apoyados, no solamente por la familia, por los padres, que esa es la parte importante, sino también nosotros como ciudadanos poder apoyarlos a ustedes. Antes, nuestras generaciones, tanto la de Vicky como la de una servidora y de muchos amigos que nos ven, era decir, nosotros éramos el futuro de México cuando éramos niños. Ahorita podemos decir que ustedes ya no son el futuro, son el presente, porque conllevan una responsabilidad. Esa parte de que tú mencionas del medio ambiente y de la escuela, el que te puedan gustar las materias, eso hace de que yo creo que muchos niños puedan decir, se puede combinar y hacer muchas cosas a la vez. Sí, la verdad, sí. Y el que, y sabes que es lo más importante, Mayra, y el que tú no descuides tus estudios por irte a competir, ¿eh? Sí, obviamente, mis estudios es lo primero. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Cuéntame. Bueno, yo quiero ser presidente, presidenta de la República. Ahí está. Voten por ella. Y me encantaría ser cantante también, eso lo quiero con todo. ¿Y si cantas, Rihanna? Ahorita no, pero estoy tomando clases, me encanta la música. Ahorita, aproximadamente, voy a tocar piano. Ahorita estoy con la pianica, que es lo inicial. Oye, Rihanna, ya nos hablaste de tres coronas pequeñas, de una corona gigante, pero tienes otra corona en la cabeza. Cuéntanos la historia de esa corona, porque debe ser importante. Les quiero decir, amigos, que cuando nosotros vimos la corona, yo en inicial dije, la que debe traer en la cabeza es esta grande, esta está hermosa, tiene muchas piedras, es la más grande de todas. Pero Rihanna dijo, no, esta. Y ella se colocó la corona y este... No, ya es hermosa. Pero, ajá, pero yo quiero saber la historia de esa corona, porque, ¿por qué te gusta tanto, además? Me encantó tanto, porque fue el primer lugar para ganar el primer lugar. Fueron muchas... Mucho esfuerzo. Sí, la verdad que sí. Y mis papás siempre me han apoyado para ganar el primer lugar. Y al fin lo gané. Fue mi primer lugar. Yo estuve tan contenta. ¿El primer lugar de qué? Cuéntame. El primer lugar de pasarela. La pasarela me encanta. Si me invitas, yo justo voy. O sea que, quizás dentro de algunos años la veamos en las grandes pasarelas. Así es. Como toda una modelo, fíjate. Pues miren, amigos, yo la verdad, aquí se va a quedar guardada esa información y va a andar circulando por ahí en el ciberespacio. Y si algún día Rihanna llega a ser reina de las pasarelas, modelo internacional, podré decir que compartí el asiento con Rihanna. Así es, así es, porque estos niños, amigos, hay que recordar que son nuestro presente. Y si queremos cambiar el mundo, tenemos que cambiar primero nosotros. Pero yo creo que gran parte de esta enseñanza que tenemos es que nuestros niños, nuestras niñas, son los que nos dan la pauta. Porque ahorita nos comenta Rihanna de que le gusta el cuidado del medio ambiente y muchos de nosotros como ciudadanos somos muy responsables. Tiramos la basura, tiramos las bolsas, tiramos los popotes a la calle. Y a nosotros se nos hace muy fácil decir, bueno, alguien pase y lo recoge. Pero nuestros niños nos ponen el ejemplo, Rihanna. ¿Qué has hecho tú para cuidar el medio ambiente, Rihanna? Bueno, aparte de no utilizar popotes ya, no usar vasos de plástico, cada vez que voy por la calle, lo que sea una servilleta, algo, lo recojo, lo tiro a la basura, porque así ya no contaminamos. Y aparte, yo me encanta estar en los concursos de recolectar tapitas, que eso ayuda a nuestro medio ambiente. Oye, Rihanna, hablando de este tipo de recolectas que se hacen, y hablando de tapitas, ¿para qué estás recolectando las tapitas, Rihanna? Las estoy recolectando para niños con cáncer. Cada mil tapitas es una quimioterapia. Y a mí no me gusta recibir, me gusta dar a la gente, no me gusta recibir. Qué hermoso. Fíjate qué gran mensaje nos da una niña de 10 años, cuando muchos de nosotros, Vicky, Rihanna, decimos, bueno, es que si no recibimos algo a cambio, no lo hacemos. Así es, hay mucha gente que tiene esa manera de pensar. Y vemos que el mundo aún tiene salvación con las, con las, ahora sí que con las ideas que tienen los niños que vienen detrás de nosotros. Pues es que a lo mejor ustedes amigos pensarán, es que a lo mejor los papás o los amigos o nosotros le hayamos inducido las respuestas. Queremos decirle que no, que es una entrevista donde Rihanna andaba diciendo, ya tengo un poco de nervios, pero sus respuestas son de ella. Que eso es lo más importante. Es su sentir y su pensar de Rihanna. Oye, Rihanna, me enteré por ahí que también andas en la siembra de árboles, ¿es cierto? Sí. También nos estamos quedando sin árboles, ya los están talando y no me gusta carostalen. Aparte de que nosotros consumimos de ellos, de sus frutas, su oxígeno, también hay que hacer un granito de arena, ¿no? Sembrando plantas, aparte a nosotros nos da el oxígeno. La reforestación es muy importante, ¿no? Sí. Supe que participó en la siembra ahí en el Parque de los Caimanes, ¿verdad? Efectivamente, amigos, anda bueno, le comentaré un poquito a grandes rasgos. El Parque de los Caimanes es un parque muy antiguo de aquí, de la ciudad de Chetumal. Para nuestros amigos que nos ven más allá de las fronteras, es un parque muy hermoso. Y en el cual, bueno, los fines de semana se realiza un bazar para diferentes ciudadanos. Pero aparte hay muchos niños, así como Rihanna, llegan muchos niños a este parque. Y en el cual, bueno, pues ellos juegan, participan. Pero también se dan a la tarea de recolectar la basura. Y aquí está Rihanna que te puedo comentar un poquito más. Y de hacer la reforestación con algunas plantitas. Sí, la verdad que me encanta. Si ve a algún niño que tira su basura, le digo, Oye, puedes hacer el favor de recogerlo, pero si no lo recoges, quiero que te lo metas en mente de que eso es un mal. Puedes crecer y seguirlo haciendo. Y puedas ver que tu mundo seguirá así de mal como está ahorita. Porque nos vamos contaminando. No, y vamos haciendo muchas cosas más. Ahorita queremos mandarle un saludo afectuoso a nuestros amigos de la ciudad de Veracruz, Puerto, que acaban de pasar dos días completos de lluvia. Se inundaron, pero se inundaron, ¿saben por qué? Por el exceso de basura en las calles. Se taparon las alcantarillas y el agua tomó posesión del lugar. Subió más allá de 50 centímetros en algunos lugares. Entonces, se quedaron vehículos varados. Estoy hablando hasta de microbuses que se fueron en zanjas. En fin, tiene un daño fuerte ahorita la ciudad de Veracruz. Pero ese daño que tiene, y estarás de acuerdo conmigo, Riana, es porque el exceso de basura obstruyó las alcantarillas y no pudo haber un desasolve fluvial como debiera ser. O sea, es algo que no debió haber pasado. Pero pasó. Pero eso también, bueno, conlleva como parte de nuestra responsabilidad. Y aquí los niños, fíjate, si lo hemos visto, algunos llevan una bolsita aparte y basura, que aunque ellos no lo hayan tirado, ah, ni la recogen. Que esa parte yo creo que es muy importante, Riana, para todos los niños. Sí, la verdad que sí. Si hay un niño viendo esto, les digo que no ignoren esto. Y a veces a sus padres les dice que recogen su basura y ellos lo ignoran. No lo ignoren. La verdad, se van a dar cuenta que en algún día va a haber alguien que te lo diga y vas a darte cuenta de lo que estás haciendo, ¿no? Y que al final de cuentas los dañados somos nosotros. Así es, efectivamente. Pero bueno, vamos a cambiar un poquito del tema, porque también hay algunas bandas y vemos que tiene la de reina infantil del carnaval. Coméntame un poquito, ¿cómo es eso del carnaval? Si yo quiero entrar a participar. Bueno, lo primero de todo es entrar a inscribirte. Si ves una convocatoria, te entras, le dices a tu mamá que te inscriba. Y no tienes que ir con una comparsa a fuerzas. Puedes ir tú solo. Puedes poner la canción que tú quieras. Bailar solo. Yo bailé sola. No tuve ninguna comparsa, pero siempre tuve el apoyo de mis papás. Y ganaste. Sí. Y oye, y ya después tenemos entendido de que bailarás es con una comparsa. Sí. ¿Cuál fue esa canción y cómo es que se armó esa comparsa? Porque si voy yo solito y gano, ¿y cómo la hago para armar mi comparsa? Bueno, puedes hacer una convocatoria de que se pueden integrarse a tu comparsa. O bueno, yo como estoy en ballet, ya voy a pasar a segundo grado de ballet, mis amigas me apoyaron, se lo encontré y me preguntaron que si estaba sola. Yo les dije que sí. Y me dijeron, pues, nosotras te vamos a apoyar junto a las madres de mis compañeras, junto a mis compañeras. Esto se hizo posible. Imagínate. Yo me hubiera estado muriendo de nervios estar allá arriba bailando, Rihanna. Y sobre todo tener una corona tan pesada y poderla bailar. Porque, ya les digo, amigos, pesa esta corona. No sé por qué se me hace, amigos, que vi que anda con la tentación de ponérsela. La verdad. Ustedes no lo crean. Anda, anda con esa tentación. Pero, Rihanna, coméntame un poquito más. Vemos que tienes diferentes bandas. Sí. ¿A qué van cada una de ellas? La primera es Princesita 2012, que esa me encantó, que fue, creo, fue con esa. Ah, era combinación. Sí. Claro, la banda y la corona. Ah, es banda y corona. Oh, perdón. Fue la de modelaje. Aquí es con lo modelastes. Sí. Perfecto. Y vemos la de mis fotogenia. Sí, esa la gané por esta corona. Aquí está. Esta banda. Oye, Rihanna, coméntame un poquito. ¿No te dan nervios a la hora de que te están fotografiando? Y que digan, ponte sonriente, ponte más seria. ¿No da nervios eso? Sí, pero se te va quitando. Si tú tienes las ganas de participar, no deberías de tener nervios. Es algo que tú siempre has querido. Y lo estás logrando. Pero de todas maneras... Pero a la hora que te están tomando fotografías y que te dicen, volteate, gira, pon la cara acá, pon la cara por el otro lado, este, ¿para ti es fácil? ¿O es cansado? ¿O es aburrido? Es cansado, pero la verdad que no es aburrido, es muy entretenido que te estén tomando fotos a ti. ¿Y dónde te tomaron las fotos? No me acuerdo. ¿Fueron a algún lugar especial? Sí. Fuimos a un lugar especial que fue en el concurso y nos tomaron las fotos y en la hora de los concursos pusieron nuestras fotos. Yo la verdad me encantó porque muestran mi foto. Nos debió haber traído esa fotografía. Pero mira, aunque no la haya traído, la tenemos en persona y yo creo que no dista mucho de la foto a la niña que tenemos. Qué hermoso, ¿eh? La verdad es que qué bueno darle gracias a Dios y darle gracias a tus padres, a tu mamá, que debe estar muy orgullosa de ti y que muchas veces nosotras como madres nos vemos reflejadas en lo que nuestras hijas, en el logro de nuestras hijas. ¿Por qué? Porque el logro de ellas es también parte de nosotras. Claro. Pero fíjate, hemos hablado un poquito de la escuela, de sus gustos, y aquí en esta parte ahí voy a entrar yo a preguntar ¿qué música te gusta, Rihanna? Coméntame. Me gusta la pop, la electrónica y moderno. ¿Y en este género de música algún cantante favorito que tengas? Sí. Tengo a Malcolm Jackson, tengo a Selena Gomez y a mi profesor Cuauhtémoc que canta hermoso. Ahí está. Bueno, ahí está. Saludos para el profesor. Esperemos que lo podamos escuchar cantar también. ¿Y qué canta el profesor Cuauhtémoc? Le comentan, a ver. Canta moderna. ¿En serio? Sí. Bueno, se me hace que le estamos haciendo publicidad al... ¿Y él en dónde está? ¿En la escuela de música o en tu escuela Belisario Domínguez? Está en mi escuela Belisario Domínguez. Ah, mira, es que llevan parte de lo que es el programa educativo. ¿Llevan música o llevan canto? No, llevan música. Ah, llevan música. Pues también esa parte también es cuando se emocionan los niños, ¿no? Es cuando están naciendo, es que es cuando están naciendo, estás viendo tus actitudes, qué te gusta, qué te atrae, qué quieres. Allí es donde nacen los deportistas, allí es donde nacen los cantantes, allí es donde nacen los artistas, los músicos, allí. ¿Qué te gusta, Mariana? ¿Te gusta el baile? ¿Te gusta la música? Entre esas dos, ¿qué te gusta más? Me gusta el baile. ¡Ahora! bueno, ¿te gusta bailar? Sí. ¿Y qué bailas? Bailo ballet. No, pero música moderna, bailas, no sé, a lo mejor alguna ranchera por ahí. Bailo moderna. Ah, bueno, esa parte. Fíjate, Mayra, que esta niña es una niña muy delgadita, hace ballet, practica ballet, y este, muy alta también, está alta para sus 10 años. Veo que tiene una cinturita pequeñita de, así de avispita. Eso, pues, eso es bueno para las competencias, te ha ayudado para las competencias. Sí, la verdad que sí. Porque luces el vestuario, ¿no? Sí. Pero, aparte también hay que reconocer que es parte de la alimentación también, de que llevas, Rihanna. Sí, no es siempre comer pura comida chatarra, también, come saludable, frutas, si no tosten las verduras, pues, trata de aunque sea comer algunas verduras, y frutas. de combinarlas con algún aderezo, no sé, con sal, limón, o algo, ¿no? Y las verduras, en lo personal, son deliciosas. Pues nosotros aquí comemos casi todo con limón, nos encanta, ¿o no? Sí. Con limón y chile molido habanero. Esa es la parte de que nos gusta, en esta parte de Chetumal, estamos muy cerca del municipio de Felipe Carropuerto, y ahí el chile habanero lo secan y lo muelen. Entonces, y nosotros, bueno, comemos mucha fruta con limón, sal y chile, comemos elotes con sal y chile, pero ese chile es chile habanero, ¿no, Rihanna? Sí. Nos gusta lo picoso. No, a mí me encanta, no sé ustedes, pero por ejemplo, ese mango con sal y chile, aunque estés llorando, la pícama, el pepino, aunque llores. La verdad es que, este, hace unos días estaban, estaban diciendo en las redes sociales, que los cambios reales que se deben dar en la escuela, es precisamente eso, que se les venda a los niños la fruta picada, en lugar de venderle las galletas en bolsada, la comida chatarra, la, la, todas esas frituras que se venden en las escuelas, ¿no? Que, que, que por haberle puesto una leyenda, nada más a las bolsitas, salvaron, eh, menos, por ponerle un poco menos del gramaje, pero te venden una bolsa de, 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 de sabritas, perdón, una bolsa de papas, una bolsa de frituras, con menos gramaje, gramaje, ¿qué hacen los niños? Pues se compran dos, en lugar de una, y de todos modos, están comiendo en exceso. Oye, Riana, coméntame un poquito, nosotros vivimos en una ciudad, muy hermosa, somos, eh, un estado, muy nuevo también, y tenemos una hermosa bahía, que es la hermosa bahía de Chetumal. Coméntanos un poquito, para nuestros amigos, ¿cómo ven los niños nuestra bahía? Los niños, pues, la verdad, yo, casi, casi, cuando vi la bahía, me quería bañar, ahí, la verdad, es hermoso ver una bahía, en nuestra ciudad. Pero, eso, eso de, te vas a caminar por ahí, vas a hacer ejercicio. Sí. Te voy a ir en las tardes. Sí, la verdad, me encanta ir, caminar, ver toda la gente feliz, con su familia, allí, bien feliz. ¿A los niños les recomendarías, de que fueran con sus papás, por ejemplo, para poder hacer un poquito de ejercicio? Sí, sí, me encantaría ver, sí, que ellos, si fueran, con su familia, hacer ejercicio, o cualquier cosa. O caminar por ahí, andar en bicicleta, también tenemos... Y luego hacer parada obligatoria, para comernos una marquesita, y ahí acabó todo nuestro ejercicio. Así es, pero hay que recordar, amigos, de que tenemos el segundo boulevard, más grande del país. Así es. y tenemos una bella hermosa, y enfrente tenemos a nuestros vecinos del país de Belice, también, que eso hay que ver, cuando nos paramos, Riana, por ejemplo, enfrente, amigos, en cualquier tarde asoleada que tenemos, de que es casi el diario, vemos a Consejo Belice, también, Riana. Sí, la verdad que sí. Entonces, y vemos a nuestros vecinos, por ahí, un poco más, y sacamos la banderita, para que nos... Saludarlos, saludarlos. Saludarlos. La verdad, amigos, que nos ven del otro lado de sus pantallas, allá, más allá de las fronteras, les queremos decir que, que Chetumal es una ciudad muy calurosa, sobre todo ahorita, estamos viviendo unos días muy cálidos. Sí. Entonces, si usted va al bulevar a las... ¿Qué será? De las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde, lo va a encontrar completamente vacío. Pero una vez que empieza a caer el sol, el bulevar se llena de energía. Sí. Se llena de fuerza. Se llena de familias bonitas. Así es. Caminando, de jóvenes haciendo ejercicio. De niños. De niños. Niños, niñas. Disfrutando la vista que tiene, la bahía de Chetumal, hacia el mar Caribe. Fíjate, yo sí me siento muy contenta este día, Vicky y Rihanna, de poder contar con su presencia, porque esto es la niñez chetumaleña, la niñez quintanarruense, con ganas, con ímpetu, pero sobre todo, el espíritu de que traen de ser más allá. No solamente en el ámbito educativo, sino en los deportes, en la música. Y creo que aquí tenemos, a un ejemplo de nuestros muchos niños chetumaleños que tenemos. De nuestros muchos valores que tenemos en el estado de Quintana Roo. En este programa hemos hablado de nuestros deportistas, y hemos tenido deportistas aquí. Hemos hablado de mujeres valiosas, de nuestros poetas, de nuestras escritoras y escritores. Hemos hablado de los jóvenes que con su lucha han ido a ganarse medallas a Centroamérica. Así es. Entonces, ahorita tenemos a una niña que también está luchando por un lugar, que también está luchando por ser alguien, por lograr sus metas, pero que tiene sueños. Y tiene sueños grandes. Ella va en grande. Así es. Rihanna, yo quiero de que me des un mensaje para todos los niños y las niñas, no solamente de Chetumal ni del estado, sino todas las niñas y los niños que los ven. Bueno, a todos esos niños que nos ven detrás de sus pantallas, me encantaría que prueben esta experiencia. Es muy bonita. La verdad, si vienen a Chetumal y lo primero que les digo, vayan a la bahía, va a ser hermoso. Está hermosa nuestra bahía, la verdad. Y cuidarla. Sobre todo eso, cuidarla de... Si vamos a ir, bueno, pues llevarnos una bolsita, ¿no, Rihanna? Sí. Para nuestra basurita. Sí. Para no contaminarla. Y esto, bueno, amigos, es el claro ejemplo de lo que piensan nuestros niños, cómo actúan. La educación la tienen siempre primero, pero tienen el ímpetu de participar en baile, en danza, en música. Es multifacética. Aparte, y pronto en conducción, que para nosotros es un placer, estar este día aquí contigo, Rihanna, tú eres nuestra primera invitada, niña, y para nosotros ha sido una experiencia muy gratificante tenerte aquí, pero sobre todo, no pierdas nunca los valores, la sencillez, y las ganas de tu estudio, que es la base primordial para cualquier cosa que quieras hacer. Y segundo, todo lo que quieran los niños lo pueden lograr. Sí. Eso es lo más importante. Y nosotros, amigos, nosotros los ciudadanos, padres de familia, amigos, tenemos que arropar a estos niños, gobiernos, tanto estatales, municipales, hay que apoyarlos y arroparlos, porque no podemos permitir que nuestros niños se vayan a otros países y luego tengamos que levantarlo, Vicky. Así es. A todos nuestros amigos que compartieron esta noche con nosotros el programa de Voces Libres y a Rihanna, muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por la presencia de esta niña tan valiosa que sabemos que va a llegar muy lejos. Así es, amigos. Rihanna, muchísimas gracias por haber compartido esta historia de tu vida, que es la primera parte de 10 años que tiene, pero que ha sido muy sincera en contarnos y ha abierto su corazón para que nosotras y ustedes también puedan tener un poquito, disfrutar un poquito de ti. Muchísimas gracias, Rihanna, por estar con nosotros. Y bueno, que no sea la primera vez, a lo mejor ya la próxima vez, bueno, pues la veamos cantando por aquí o haciendo algo de pasarela. Claro, claro, va a ir a grabar algunas de sus presentaciones, ¿por qué no? Bueno, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más de Voces Libres desde Chetumal, Quintana Roo, para el mundo, a través de Sonavit.tv. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!